¿Qué pasa con el patrón? Para el sindicato y para el mismo trabajador. El tema del aumento que realmente hay, que el pan se está yendo muy alto y esto hace que la gente compre menos y afecta también al trabajador. Y sí, afecta a todo el mundo, a mucha gente, porque hay gente que compra un kilo de pan, ahora te compras dos pancitos, tres pancitos y así. Desgraciadamente nos repercute a nosotros, a los sindicatos que, bueno, estamos quedando sin gente. Sin afiliado, sin nada. ¿Qué dice el afiliado, por ejemplo, cuando viene aquí al sindicato? Bueno, el afiliado viene, viste, porque tiene el de labor social y todas esas cosas, viste. Y bueno, pero también tienen la bronca porque no le hacen los aportes a los patrones. Y los patrones dicen que no le hacen los aportes porque no les alcanza la plata. Así que siempre estamos en esa pelea. Antonio, ustedes luchaban siempre, yo recuerdo, notas que le hemos hecho en otros años, con las panaderías clandestinas que hay. Sí, sí, estamos continuamente en esa lucha, continuamente. Estamos en conjunto con la Federación Nacional y la Federación Nacional también de los Panaderos de Capital. Y ellos también nos apoyan a nosotros acá. Pero igual hay gente que fabrica el pan en las casas, viste, en los galpones. Y bueno, hay que ir con los inspectores, todas esas cosas, viste. Y se ocasiona mucho gasto. Por último, ¿cómo debe hacer el trabajador del pan para afiliarse? ¿Cuál es la dirección y un teléfono? La dirección es acá, Alén, 2166. Y el teléfono 4451-0357. Lo esperamos de 8 de la mañana a las 4 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!